esta lección en la que vamos a continuar con los ajustes de color dentro de photoshop en este caso vamos a hablar de blanco y negro que bueno más bien un ajuste de color es un ajuste de descolor porque vamos a quitar lo que sería la saturación a photoshop para ello vamos a aplicar la capa de ajuste de blanco y negro que encontramos en photoshop que es esta que tenemos aquí es una gran desconocida dentro del programa ya que la gente habitualmente no la usa demasiado pero creo que tiene bastante potencial a la hora de cambiar el carácter de nuestras imágenes y conseguir un estilo un poco más atrevido en presentando proyectos en blanco y negro para ello vamos a usar alguna imagen de ejemplo yo voy a empezar con esta que tengo aquí me parece interesante para hacer la prueba de blanco y negro pero podéis elegir cualquier imagen en que tengáis de vuestros proyectos vamos a localizar alguna imagen que nos interese y aprender a usar este parámetro súper interesante de blanco y negro vamos a aplicar una capa de ajuste no vamos a trabajar de forma destructiva ya sabéis que no debéis usar los ajustes que están en el apartado de imagen ajustes porque esto se integra directamente la fotografía y la verdad es que es un proceso bastante problemático ya que no es reversible no se puede editar a posteriori para ello vamos a usar este iconito que tenemos aquí es el tercero del segundo bloque o bien a partir del icono de la parte inferior derecha de photoshop introducir una capa de ajuste de blanco y negro automáticamente al introducir esta capa de ajuste la fotografía se ve afectada por este ajuste y pasa a ser blanco y negro no os preocupéis es un proceso totalmente reversible se puede apagar o eliminar la capa no hay ningún problema sería el proceso más aconsejable yo ya sé que bueno algunos usuarios usan procesos como estos que aparecen aquí que son totalmente destructivos como los que comentaba antes que son el proceso de desaturar este proceso de aquí de saturar la imagen pero no es en ningún caso un procedimiento aconsejable ya que no es editable no se pueden valorar los tonos de la fotografía es un método que lo veo bastante entre mis alumnos no lo recomiendo yo recomiendo siempre esta capa de ajuste e incluso veo alumnos que son un poquito más avanzados y aplican una capa de ajuste en este caso de tono saturación y bajan la saturación es un procedimiento que también sería válido el único inconveniente es que no tenemos tantas opciones como nos encontramos en la capa de ajuste de blanco y negro fijaros que aquí tenemos todos los canales y podemos trabajar sobre los distintos tonos que tiene la fotografía base que tengo aquí de fondo entonces lo ideal siempre usar el método que propone photoshop evidentemente que es con la capa de ajuste de blanco y negro de hecho photoshop nos incluye un aviso cuando nosotros intentamos hacer un procedimiento como por ejemplo para cambiar el modo la escala de grises el programa te avisa manda este mensaje diciéndote o informándote de que lo mejor sería para controlar esa conversión que usas es algún ajuste de blanco y negro de acuerdo y mejor que esta recomendación que te hace photoshop en cuanto a imagen ajustes es usar la capa de blanco y negro que ya sabéis que es totalmente no destructiva por lo tanto con este método no estamos eliminando el color de la fotografía lo tenemos aquí lo tenemos debajo siempre disponible es decir vamos a poder cualquier momento recuperar información de la imagen sin ningún tipo de problema de hecho esta máscara viene con una máscara de capa la cual nos va a permitir descubrir el color en determinadas partes del proyecto supongamos que yo quiero por ejemplo conservar el color de esta parte de aquí voy a coger una herramienta de selección este marco rectangular y selecciono toda esta parte voy a hacerlo un poco aproximado simplemente para que veáis cómo funciona quiero conservar el color de la madera porque por ejemplo quiero marcar en mi intervención que es una parte importante este material y voy a dejar todo en blanco y negro y hacer aquí una selección aproximada para este no es el motivo de esta elección no quiero perder tiempo con este procedimiento pero bueno para que sea algo aproximado yo selecciono únicamente la madera veis está de aquí con esto lo vamos a quitar también este cuadradito vale ese material si lo quiero marcar yo podría en la capa de ajuste dentro de su máscara añadir toda esta zona en color negro de forma que aquí no se vea afectado ese ajuste de blanco y negro y se vea el color que hay de fondo para ello simplemente seleccionando la máscara de capa puedo ir al apartado de edición rellenar y lo vamos a rellenar según un contenido de color negro ok veis lo que pasa voy a seleccionar control de tengo una máscara donde la parte blanca así me muestra la información de la capa de ajuste y la zona negra me la oculta por eso yo aquí tengo una foto en blanco y negro con una parte que si está funcionando como máscara de la propia capa de ajuste si quiero volver a pintar todo en blanco simplemente podría seleccionar aquí dentro de la máscara pulsando alt marco la máscara seleccionó con un rectángulo de selecciones aparte y edición rellenar en este caso de blanco ok ya el efecto de blanco y negro funcionaría sobre toda la fotografía una vez que tenemos esta capa de ajuste este es el panel de propiedades de ese ajuste en concreto el de blanco y negro para bueno vosotros que ya estáis empezando a usar algunas de las capas de ajuste hemos visto en algunas lecciones algunas de ellas ya os va a resultar bastante familiar todas las opciones que hay aquí por lo tanto no voy a entretenerme en contar lo que serían opciones comunes son los ajustes de la máscara y bueno las propias propiedades y estas opciones que ya las comentamos anteriormente voy a centrar únicamente en lo que serían las novedades de esta capa de ajuste nos encontramos una primera zona en la parte superior que habla sobre los ajustes preestablecidos es decir son configuraciones que han hecho los chicos de adobe para photoshop y en los cuales integran algunas pre configuraciones en cuanto a estos valores que encontramos aquí para conseguir determinados efectos que han llamado pues como por ejemplo podrían ser filtro azul que sería este más oscuro verde bueno son una serie de ajustes preestablecidos que si alguno de ellos os llama la atención os parece que funciona bien es como va variando todos estos valores los va modificando de forma ya preestablecida si algunos convence podréis aplicar bueno el que el que más os guste o directamente ir al modo automático que es este que tenemos aquí que es el que venía por defecto cuando hemos aplicado esta capa de ajuste ese modo automático o usar alguno de los que vienen preestablecidos yo personalmente no soy muy partidario en lo que vienen siendo ajustes preestablecidos dentro de photoshop o cosas que sean automáticas prefiero manipular todos los valores de forma manual sin embargo en esta capa de ajuste la verdad es que no funciona nada mal algunos de ellos dependiendo eso sí de la fotografía que tengáis de fondo de la iluminación que tenga funcionará mejor o peor pero que creo que es una herramienta bastante cómoda vienen como unos 10 o 12 ajustes preestablecidos y algunos de ellos unos proyectos la verdad es que han funcionado bastante bien o sea que es algo a tener en cuenta en la parte central de la ventana de blanco y negro vamos a encontrar una serie de deslizadores según los distintos tonos de la imagen rojos amarillos verdes cian azules y magentas si os fijáis en la parte izquierda aparece un color negro oscuro y en la derecha unos colores ya blancos claros de forma que yo puedo deslizar fijaros que puedo aclarar oscurecer los tonos que hagan mención a esos componentes principales en este caso de color rojo o de color amarillo actúa solo en determinadas partes de la imagen según la componente cantidad de componente que tengan de cada uno de estos tonos hay un control total de la graduación tonal no del blanco y negro sobre la fotografía sobre la imagen en la que estamos incidiendo esta foto que está aquí a color es bastante preciso no tenemos un control total de cada uno de los tonos de esta forma podré conseguir que nuestras imágenes tengan muchísima más fuerza en determinadas partes según los tonos que yo vaya manipulando es un control bastante potente no en cuanto a la intensidad de los distintos tonos de la imagen y yo puedo conseguir efectos bastante interesantes no con esta herramienta y el último y tercer método es uno de los más interesantes de hecho esta herramienta esta manita la tenemos en o casi todas las capas de ajuste nos permite directamente siempre que veáis este dedo nos permite trabajar no este icono de la mano trabajar directamente sobre la fotografía pulsando sobre cada una de las partes de la imagen el programa veis va a actuar sobre determinados tonos yo si me posiciono aquí actúa por ejemplo sobre los amarillos donde esté la componente de cada uno de los materiales va a mover un deslizador u otro es una forma muchísimo más gráfica e intuitiva la de trabajar sobre la propia imagen sobre la propia fotografía trabajando por ejemplo esto se ha quedado un poquito oscuro podría aclarar esa zona de sombras sin tener que saber que realmente estos tonos de aquí que tengo la parte inferior son los tonos que hacen mención a este deslizador en concreto que es bastante más complicado no saber exactamente a través de la foto qué tono se corresponde con cada uno de los deslizadores es mucho más sencillo sobre la propia fotografía y trabajando los distintos tonos veis aclarando oscureciendo determinadas partes este está un poquito más quemada podemos ir bajando o subiendo según donde vayamos pulsando esto es una verdad es que es una maravilla no el tener esta opción que ya sabéis que aparecen muchas de las capas de ajuste y es bastante aconsejable usar esta capa en combinación con esta herramienta tan sencillo como pulsar y desplazar hacia la derecha si quiero aclarar hacia la izquierda si quiere oscurecer no veis cómo se mueve el deslizador también se trataría entonces de ir ajustando la imagen según más nos interese o más nos guste dependiendo de cada tipo de proyecto por lo tanto vamos a tener un control total sobre ese blanco y negro que estamos aplicando a la fotografía muchísimo mayor al que tendríamos si aplicásemos directamente una capa de ajuste tono saturación y quitásemos la saturación o si no fuésemos al apartado de imagen ajustes de saturar que también igualmente aplican un único proceso y no es nada editable ni configurable hay una última opción que se llama matiz yo personalmente no la uso demasiado pero bueno que sepáis que tenéis la opción de aplicar algún pequeño tinte de color algún tono veis a la imagen si quisierais algún tonito que se salga de lo que sería la escala de blanco y negro podéis aplicar algún tono aquí lo estoy exagerando un poco pero podría ser algo más útil a lo mejor un color así anaranjado más cálido y subir es la componente mediante un matiz ya que photoshop da esa opción eso como queráis es a criterio vuestro yo personalmente prefiero aplicar otra capa de ajuste para ese tipo de procedimientos como podría ser un filtro fotográfico un mapa de degradado que aplican tonos de color sobre la imagen pero aquí queda esta opción voy a abrir otro ejemplo a ver qué tal funciona para que veáis un poco el potencial de esta opción por ejemplo este interior imaginemos que tenemos que trabajar para una empresa que fabrica algún tipo de elemento de decoración como podría ser este y en la cual las imágenes que quiere mostrar no pretenden que le demos mucha importancia a lo que es el espacio no a lo que es la habitación sino que nos centremos en su mobiliario como podría ser este objeto que tenemos aquí entonces vamos a abrir esta imagen con photoshop sería esta quiero pasar la fotografía blanco y negro conservando el color de este elemento que tengo aquí que es el que yo quiero un poco potenciar o promocionar en mi fotografía aplicamos una capa de ajuste de blanco y negro ahora trabajamos sobre los distintos tonos según los intereses si queremos aclarar alguna zona en concreto por ejemplo esta esta parte de aquí la queremos oscurecer o aclarar ya sería ir trabajando en las distintas tonalidades de la fotografía según un poco nuestras preferencias y posteriormente lo que vamos a hacer es descubrir esta parte de aquí estaba en color en origen para ello vamos a pintar con un pincel negro sobre la máscara asociada a esta capa de ajuste cogemos un pincel evidentemente vamos a hacer un diámetro un poquito menor pulsando control alt y botón derecho nos desplazamos en la horizontal y ahora sí pintamos tranquilamente veis en negro sobre la parte de la imagen que queramos descubrir no que sería estar aquí vamos a pintar con un poco de paciencia lo que estoy haciendo es pintar sobre esta máscara veis esta que tengo aquí pintando en negro de forma que no funcione el ajuste de blanco y negro sobre la capa inmediatamente inferior voy a subir un poquito la opacidad para no demorar me demasiado en el proceso y vamos descubriendo el color según nos vaya interesando no sería algo tipo esto vamos a pintar un poco más pincel lo bueno de ampliar el diámetro del pincel con este atajo de teclado es que es muy cómodo ver visualmente o gráficamente como como queda el diámetro para poder trabajar de forma cómoda vale ya casi lo tenemos fijaros si veo la máscara pulsando alt en la máscara estoy dibujando eso vale esa geometría de ahí bueno esto está ya casi con un poquito de paciencia vale quedaría algo tipo esto fijaros que he conseguido una imagen en la cual yo soy capaz de potenciar una determinada pieza o elemento que es el que realmente quiero que tenga protagonismo de hecho voy a bajar un poquito la iluminación de todas las partes de la habitación vamos a bajar aquí estos tonos oscurecemos y coge todavía más protagonismo lo que sería esta pieza en concreto bueno yo creo que es un procedimiento bastante sencillo el trabajo con capas de ajuste blanco y negro y bastante útil hasta aquí nada más me despido y nos vemos en la siguiente elección del curso de photoshop chao y y y y y y Gracias por ver el video.